Hoy que te vi, recordé los besos de ayer Todo lo que te di Déjame saber si nuestro aroma sigue aquí Si todavía tus besos tienen el sabor a mí Sabor a mí, bailame así Mírame con locura mientras bailo para ti Sabor a mí, bailame así Porque tú me interritas que apoderan de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que te vi, recordé los besos de ayer Que lugar famoso eres Y estás escuchando a DJ Santiago 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 En la playa Solos tú y yo gritando al amor No, no te vayas Que habla el corazón No, no te vayas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo olvidarme Yo de ti No puedo olvidarme 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 Yo de ti No puedo olvidarme No puedo olvidarme Yo de ti No puedo olvidarme 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 No puedo olvidarme